El título es La Solidaridad Empieza por Dar, es la Conecta Anual que va a ser el 9 y el 10 de junio y bueno, nuevamente pedimos a toda la ciudadanía que nos ayude. En esta ocasión necesitamos más elementos para los talleres que estamos dando. Ahora después van a haber talleres de Santa Rita de Casia, que hace muchos años que está en funcionamiento y otro taller importante también es de ayuda escolar, que es para alumnos secundarios y primarios también, que se da en Fraterna Ayuda. Bueno, y lo que nosotros necesitamos son alimentos fundamentalmente y en cuanto a ropa, gracias a Dios, tenemos cubierta la parte de adultos, si necesitamos zapatillas, ropa de niño y ropa de bebé. Bueno, por eso apelamos nuevamente a que la comunidad en un esfuerzo como hace todos los años, nos ayude y siga colaborando. Bueno, cuéntenos un poco particularmente, no sé si usted, Padre Andrés, quiere, porque estamos acá en un taller de panadería. Bueno, queremos saber también a qué se debe esto. Sí, estamos en este lugar que realmente a todos nos moviliza, que es un taller que se llama Santa Rita de Casia. Ahora después por ahí van a ir viendo imágenes, son un grupo, bueno, hay una capacitadora que va capacitando a distintos grupos en todo lo que es la parte de panadería, luego se le entrega un certificado para que también es una ayuda a un campo laboral. También en todo lo que es la parte educativa y especialmente en lo que es apoyo escolar y fundamentalmente en la parroquia del Carmen, por ahí se está trabajando mucho, hay un gran equipo de profesores en lo que es la parte secundaria y también en primario. Esto tiene que ver con poder ayudar a todas aquellas familias, no solo ayudarlos recibiendo comida o ropa, sino también perfeccionándose para poder tener una salida laboral, tener herramientas para la vida más que necesaria. Sí, es una idea del Papa Francisco también que tenemos que tratar de buscar que la gente pueda lograr por sí misma sus alimentos. Esta Santa Rita de Casia es un trabajo conjunto y es ejemplo en la provincia porque trabaja municipio, un privado y una Cáritas, en este caso es Cáritas Santísimo Sacramento. ¿Dónde se venden estos productos? ¿Cómo se hace? ¿Cuenta en la sesión? Bueno, se pueden encargar, las capacitadoras o las chicas tienen teléfonos y también tenemos un grupo de chicas que ya se han lanzado solas a trabajar y que van a todas las ferias y están obteniendo ya su propio dinero. Así que eso nos pone muy felices porque es lo que pretendemos lograr a través de todo esto. Bueno, padre, entonces vamos a recordar los días de la colecta, el 9 y el 10 de junio. ¿Cómo, dónde va a ser? ¿Cómo puede colaborar y ser solidaria la gente como cada año? Y este año se necesita con más fuerza que nunca, ¿verdad? Exacto. Bueno, por ahí nos van a ver en distintos puntos la ciudad. Por ahí este año va a tener una particularidad que el horario se va a extender. Comienza a la 9 de la mañana, va a ver al mediodía, después también parte de la tarde. distintos supermercados, esquinas, en las parroquias y cada parroquia se va a organizar con grupos de jóvenes, catequesis, distintos movimientos que van a ayudar y van a estar recorriendo los barrios con urnas y también con lo distintivo que caracteriza propiamente el logo de Cáritas. Así que bueno, simplemente le pedimos a toda la comunidad de Tandil una pequeña ayuda, especialmente en esto que recién por ahí acentuábamos, lo que es la parte de alimento y lo que es la parte económica que ayuda a sustentar todos estos proyectos, talleres, colegios, comedores, no solamente en la provincia, sino también en toda la República Argentina. Así que bueno, apelamos y sabemos que Tandil se va a caracterizar con un gran gesto de cercanía con los más necesitados. Así que bueno, simplemente a todos los vamos a estar visitando con distintos grupos, estaremos visitando cada familia y estaremos en puntos por ahí de la ciudad en donde nos van a ver con los logos de Cáritas.